¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Bueno, el peor saludo para el peor día. Pésimas tardes. El video... Vamos a arrancar así. El peor video del año va a ser este. Porque, más allá de la mala suerte, que también la vamos a hablar ahora, porque ya parece que o tenemos a alguien que es mufa, o estamos mufados, o estamos engualichados. Aparte de eso, hay una incapacidad confirmada. Ya arranqué caliente. Ya arranqué sin filtro, porque ya... No, 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 pero... Ya arranqué mal. Porque no solamente somos incapaces de elegir bien, que ahora somos incapaces de cuidarlo. Porque veníamos hablando hace ya dos meses. Vamos a cuidar este botija, vamos a cuidar este botija, vamos a taparlo, vamos a mimarlo. Ahora confirmame si no es joda lo que yo te decía de que pasaba algo físico. Y me dicen, no pasa nada, no pasa nada. ¿Cuántos lesionados hay? Algo pasa. Se lesionó el peor de todos. Ahora sí tenemos problemas, ¿eh? Sí, es que en realidad ahí está el tema. Porque cuando era Roland, era Abel Hernández... Bueno, algo pasa. Alguien tiene que ser responsable de esta situación. Se lesionó lo peor que nos podía pasar, hoy no está pasando. Se lesionó Arezzo. Y son tan inútiles de poder cuidar a un jugador. No te digo potenciarlo, porque eso ya sabemos que no saben. Es cuidarlo, nada más que cuidarlo. No, igual estamos mufados, boludo. No, no, no. Estamos desblojados. Estamos desblojados. También, también, también. Porque se lesiona el de Granada, el Jorge Molina este se lesiona. Nunca había tenido una lesión en su carrera así de esta forma. Se lesiona, se rompe el ligamento y ahora se... Es como que, pará. Pero en ese caso no tengo responsabilidad ninguna. En este, sí. Acá tiene que rodar una cabeza. ¿Cómo puede ser que tenga 200 lesionados en dos semanas? Algo está pasando. Acá pasa algo, Fabio. Pasa algo, te lo dije. El otro día hablamos una hora pelotudeando con el calentamiento entre un tiempo y el otro. La reactivación muscular. Me interioricé con el tema y se pierde de 2 a 3 grados en el entretiempo. Cuando hacen 39 grados, como hace hoy en día, y el cuerpo está a 36, y vos enfriás en ese entretiempo, se sufre mucho más el desgarro. Porque quería saber qué era lo que estaba pasando. Bueno, algo pasa. Que me lo digan los científicos. Que me lo digan los cracks. Algo pasa. Porque no lo estoy logrando entender. ¿Cómo puede ser la casualidad cósmica de tener los lesionados que tenemos? Son dos cosas para mí. La primera, la preparación física se ve que no está siendo buena. Creo que no está siendo buena. Porque otra conclusión no puedo sacar. Pero la preparación física también entra el cuidado físico. Porque si yo rompo todos los jugadores... No, capaz lo que se podría haber hecho es rotarlo un poquito más, sacarlo en algún momento. Bueno, en aquel momento de la triple jornada y la triple cosa, pum, pam, y bueno, capaz que una cosa, acelerar esos tiempos... No, no, no. El tema no es... No se puede acelerar el tiempo. Lo que se puede hacer es ser previsor. Entonces, los jugadores tuvieron que estar antes, tenían que estar antes, tenían que haber venido antes, tenían que haber preparado antes... Y ya pasa algo entre... Algo pasa entre semana. No me jodan. Hay gente hablando de una teoría que no es tanto con respecto a la preparación física, sino con el tema de la selección. ¿Qué tiene que ver? ¿Los nervios? Pará, hay gente que dice... Pará, pará, no, 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 no. Yo no creo en esto, no creo que sea lo que está pasando, pero hay gente que dice, se finge una lesión y cuando se dé la lista de convocados, ahí Arezzo vuelve. Están hablando de eso, se perdería un partido, pero... No, 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 no. Para mí no es eso, porque no creo que hagan eso y no creo que Arezzo se preste para eso. No, no. Pero hay mucha gente hablando de eso y hay que decirlo también porque, bueno, es una teoría que... Pará se acusó de esgarro. Si vuelve en 10 días queda todo el mundo... Si vuelve en dos semanas queda todo el mundo como un mentiroso. No va a pasar eso. Sí, no, no. Porque el desgarro son 21 días. Mañana se le hace la resonancia. Mínimo, mínimo. Bueno, eso lo va a tener que declarar antes de que esté la lista. Bueno, sea mañana. Pero mínimo son 21 días. Si no, pregúntale a Rack. No, además, otro tema. Te recuperás del desgarro y necesitas... No llegás a jugar enseguida en realidad, porque tampoco es 21 días si volvés enseguida. Mirá Rack. Bueno, acá pasa algo. También tú, desgarro. Discúlpenme. Discúlpenme. ¿Vamos a repasar los nombres que están lesionados? Pato Sánchez, Abel Hernández, Diego Roland. Esos son tonos musculares. Rack, tonos musculares. Máximo Alonso. Máximo Alonso creo que... El pibe, Damián García. Damián García salió contracturado. No, pero Damián García estaba disponible. Estaba disponible. No fue desgarro. No, no, no. Lo que fueron desgarro fueron el Pato Sánchez, Rack, que tuvo la rotura fibrilar. Sí. Diego Roland es algo muscular. No es desgarro, pero es algo muscular. Y tenés quien más. Y Abel Hernández, que no es muscular. Es lo del tendón, pero llegó roto prácticamente. Pasa algo. O sea que tenés cuatro. Más Arezzo, son cinco. Y tenés a, por ejemplo, Lleman Silla, que está enginzado. ¿Cómo carajo se te desgarra Arezzo en una práctica? ¿Me podés explicar? No, no es... No, es mala liga. No es mala liga. Mala liga y hacer malas cosas. Ah, bueno, está. Porque siempre hay mala liga. Bueno, ¿es mala liga? ¿Alguien es mufa, entonces? Bueno, hay mala liga. Definitivamente hay mala liga. Bueno, ¿alguien es mufa? ¿Alguien es mufa? Eh... Yo qué sé. Hay alguien que está mufado. Yo qué sé. Y bueno, y bueno. Hay que apelar a eso. Bueno, apelemos a eso. Hay que apelar a eso, apelemos a eso. Porque acá, hace cinco días, en el país entero, de lo único que se habla es Matías Arezzo. Y se le hacía una Matías Arezzo. Puedo llegar a tener una novedad. Creer a reventar. ¿Qué pasó? No, seguí, seguí que yo ya te confirmo. Bueno. Confirmame antes que me fuera el tarro. Que me vas a dejar hablar y después me haces entrar. No, no, no. Pero, a ver, la información. Mirá. Hay una historia de Matías Arezzo. Sí. Yo no entiendo nada. ¿Y qué dice? Yo no entiendo nada. ¿Qué dice? Estamos bien. Nos vemos el sábado, carboneros. No, esto es... Yo no entiendo nada. Pero, ¿en dónde nos vemos? Dijo, nos vemos. Es la cuenta oficial de Matías Arezzo. Estamos bien. Nos vemos el sábado, carboneros. Entonces, ¿estás mintiendo lo que salieron a avisar? Prácticamente, sí. A ver, es buenísima noticia la de... La historia de Matías Arezzo. Pero estoy desnorteado, boludo. Aparte de empezar a llevar mensaje. Pero, pará, ¿y esto? Me están mandando la historia de Arezzo. Peñarol no va, va, Peñarol no va. Nunca fue tanta... Tan... Esto es Peñarol. Esto es Peñarol. Pero, ¿por qué no hice una joda? Esto es para showmatch. ¿Cómo van a hacer esas jodas? Son tarados. ¿Cómo van a hacer esas jodas? Son tarados. No, pará. Pará. Pero, ¿cómo van a hacer jodas con eso? Estúpido. Estúpido. Pero, pero sufrí, boludo. No, no, no. Pero, no, no. Pero, pará. ¿Acá? No, no, pará. Acá hay algo que es raro. No, no, acá no entiendo nada. Yo, no, no. Pará, pará. Esto está raro. Esto está raro. Esperemos. Esperemos. Vamos a ver la lista de convocados. Pero... El jugador dice que está bien. O al menos eso es lo que yo interpreto. Nos vemos el sábado, carboneros. Supongo que se refiere a que va a jugar. A ver, a ver, a ver. El jugador pone eso en una story. Sí, sí, sí. Podés confirmarlo. Entrá ahí, fíjate. Lo estoy buscando, estoy buscando. No, no, no. Es insólito. Yo, la verdad, no entiendo nada. En este momento, aparte, fue grabando. Porque no fue que... No, no, tremendo. A ver, a ver, a ver. Hace cuatro minutos. Te leo algo acá. Sí. Evaristo González. Sí. Alessio sintió un pinchazo y mañana se le realizarán estudios para saber la entidad. No, Evaristo no confío, Evaristo. ¿Cuándo fue que la cagó Evaristo que dijo que era el garro, que no era el garro, que era el garro, que no era el garro? ¿Con quién fue eso? No me acuerdo. ¿Te acordás? Sí, sí. Me suena algo así. No, no confío. En Evaristo no confío. Ya lo viví. Esto ya lo viví. Esto ya lo viví. No me jodas. Pará, 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 pará. Pará. Por lo que tengo entendido, por lo que veo acá, Arezzo se siente bien, tiene un pinchazo, no tiene un desgarro, pero mañana se hace la resonancia y ahí se verá. Estamos bien. Nos vemos el sábado, Carboneros. Le tiró. Gracias. Aprovecho para agradecerle a todos los que me están mandando la foto y mensaje y eso, pero no lo voy a abrir ahora. Este pibe hay que cuidarlo como si fuera el pan de cada día. Este pibe, es más, si estamos así entrenando, que no entrene este pibe. Que juegue así. Si no, le hace falta entrenar. Este pibe se da vuelta y el pibe te da un punto y se la manda a guardar. Imagínate lo que deben ser los entrenamientos. Que entren los perros, que entren los perros. Este no. No podemos poner a uno que corra por él. A Babucha. Que se le suba arriba y diga, corre por allá, boludo, dale, dale. Y que se baje y defina. ¿A quién? No sé, a quien quiera, boludo. A Abel Hernández no, porque no sirve ni para eso. No, 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 no. La puta madre, boludo. Oh, me siento distendido, boludo. Estaba... No, 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 pero pará. No, no, yo sigo preocupado. Yo estoy medio preocupado también, pero no tanto. Ahora el jugador dijo que está bien. No, no, pero alguien que me explique esta situación, porque es una cosa... No, boludo, me dejaron de cara. Te juro que no puedo creer. Pero, pará, pará, pará. Pará, a pesar de que no valga un sorete la palabra Ibaristo, porque ya... Esto ya lo viví. Me cagó Ibaristo una vez con un desgarro. Me quiero acordar de quién fue, de que era desgarro y que no era desgarro. ¿De quién fue el famoso desgarro que dijo... Es desgarro, pero es de dos milímetros, pero era un milímetro. Me suena algo así. ¿Cómo no te va a sonar, Fabio? No, no, me suena, me suena, me suena. Hicimos videos de todo tipo. Que dijo, no es desgarro. Y tenía, ¿sabés qué? Una zanja en el muslo. Pará, es que busco. Pero no, no, en Ibaristo evidentemente no. Poné desgarro Ibaristo y sale el video de nosotros, boludo. Qué increíble, bueno. A ver, desgarro Ibaristo. Lozano está desgarrado. ¡De Lozano! Es verdad. ¿Te acordás? No confío en los desgarro Ibaristo. No confío. Disculpenme, pero no confío. Ya me pasó. Es verdad, marido. Es de Dios. ¿Y Ibaristo qué quiere? ¿Ser médico? Cada desgarro sale Ibaristo. Novia habla. Hace un mes que no habla. Estaba esperando un desgarro. Ahora sabés qué, está en top-tending. Con el tema de los desgarro, está en top-tending. ¿Qué dijo Ibaristo? Te leo textual de vuelta. A ver, pará. Ay, lo perdí. Ya te lo leo, ya te lo leo. Dame un segundo. Pero, básicamente dijo que es un pinchazo. Areso sintió un pinchazo. Y mañana se le realizarán estudios para saber la entidad de la elección. Esperemos que no sea nada importante. O sea, todavía no descartan un desgarro o algo por el estilo. Pero, puede ser algo micro. ¿Volviendo un desgarro? Algo grande. Puede ser algo micro. Capaz se pierde el partido el fin de semana. ¿Sale la lista? ¿No veías que hicieron la de... No, no, no. No creo que hagan eso. No creo que hagan eso. Para mí no se presta el jugador. No, no. Eso no lo hace. Porque desgarro es algo muy grande para mentir. No, no. Es que no. Para mí no está desgarrado. No, bueno. Pero podría decir... Porque si está desgarrado el jugador no te sale a poner. Si yo quiero mentir con algo. Salgo a decir... No sé. Una doblada de pie. Cagalera. Dolor de panza. ¿Te acordás lo de Kevin Dabson? Ah, sí, también. Lo de Kevin Dabson. ¿Te acordás? Sí, sí, sí. Encajás dolor de panza y listo. Ya está. No hace falta desgarro. Es verdad. Las cagaleras del Kike. Las cagaleras del Kike. Y al final no era nada. No sé qué. Ah, un verso árbol. Bueno. Covid ya no corre, ¿no? Covid ya no. Covid ya no corre. Pero, pará. ¿Hay una mínima chance de posibilidad de que este tipo esté bien? Y yo pienso que el jugador... Si le tiró y le tiró y le dio un puntazo a algo... No, vamos a cuidarlo. Vamos a hacerle masajes. No sé. En este momento yo tendría a Abel Hernández haciéndole masajes. Por lo menos que sirve para algo. Sí, ¿qué está haciendo? A Roland. A Roland. Masajealo a este y por lo menos no perdemos tanta guita. Masajealo a este. Ahora, entre Roland y Abel, masajeé nada. La cosa de la madre, bro. Es que... Igual arrancamos con un humor y estamos terminando con otro. Por suerte. Es que para mí la historia de Derezo es una tranquilidad. Porque el loco, si realmente está mal, no va a poner eso. Porque como que te devuelve la ilusión de que esté bien. Pero, atentos porque tiene un pinchazo y mañana se va a saber realmente. Así que mañana, todos atentos a ver qué carajo tiene. Lo que tiene él, que él... Acá me hablan de lesión muscular y será baja por los próximos partidos. O sea, lo confirman como baja en los próximos partidos. Sí, sí, sí. Que andás a ver cuáles son esos partidos, Domeo, ¿no? Es algo que yo quería fijarme antes de ver la historia de Derezo. Que, bueno, espero que si se pierde algo, que sea una fecha nomás. Él dijo, nos vemos el sábado. Capaz que va el sábado al campeón del siglo, no juega. O está en el banco, vaya a no saber. Pero la historia de él me parece que es una noticia positiva. Claro, claro, claro. Es como una tranquilidad. Vamos a ver mañana. Vamos a ver mañana. Lo que sí, hay que ir viendo ya de antemano y planificando qué partido se pierde. Si es que se confirma lo peor, ¿no? Hay que ver eso. Claro. Claro. A ver, Evaristo, ¿qué dijo? Que sintió un pinchazo. No tiene nada. Lo que dice Evaristo es al revés. No, pero yo creo que un pinchazo sintió. Sí, algo tiene. No, no. Algo tiene. A mí lo que me llama... ¿Vos desgarro dónde leíste? Vamos a prender fuego. Vamos a prender fuego el que tiró fruta. Acá, alguien tiró fruta. Mirá, acá, por ejemplo, Wilson dice lesión muscular, no dice desgarro. Nunca dice desgarro, perfecto. No dice nada. Está esperando el parte médico. ¿Dónde leí desgarro? Bueno, vamos a prender fuego al... Vamos a prender fuego al que dijo desgarro por hijo de... A ver. Pará, déjame ver. Mirá, 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 mirá. Trans... Transfers... Uy. Transfers... Uy, pone, Matías Arezzo se perderá los próximos partidos del Carbonero. En principio tiene un desgarro. No, no, es que se habló de desgarro. No es que... No, no, se habló de desgarro. Bueno. Mucha gente está poniendo desgarro. Bueno, seguro... Ah, no, mirá. Acá, padre y decano, Arezzo lesionado. Matías Arezzo sufrió un desgarro y probablemente se baja para los siguientes encuentros del decano. En la jornada de mañana se le realizó la resonancia magnética para... La resonancia magnética para saber la entidad de... Bueno, eso está mal. Y si mañana le hacen la resonancia magnética, ¿cómo sabe que tiene un desgarro? Dice, acá dice, Matías Arezzo sufrió un desgarro y probablemente se baja. Yo me inclino más por poner, por ejemplo, lo que puso Wilson. Para mí lo de Wilson está perfecto, porque tiene un desgarro, tiene. Ahora, decir que tiene un desgarro son 21 días. Claro. El goleador del plantel principal del decano sufrió un pequeño desgarro. No hay pequeños desgarro. ¿Hay desgarro o no desgarro? No hay desgarritos y desgarrones. Hay, bueno, garrones hay. Pero no es el caso. Bueno, esto es un garronazo. Sí, es un garrón. Quiero pensar que sintió un pinchazo nomás. Que es algo leve. Sí. Que descansa el fin de semana. Bueno, igual es ilógico lo que pone en Instagram. Sí, muy apurado, me parece. Esta historia la va a borrar, capaz. Es algo que esté re seguro y que está bien. Porque si mañana agarra al médico y le dice, mirá, tenés un centímetro, vos echado no jugás. Digo, no, obvio. Para mí el jugador sabe. Capaz que eso al ser joven, no sé. Pero para mí el jugador sabe cuándo puede y cuándo no puede. Se da cuenta. Re, te das cuenta, boludo. A mí te das cuenta. Te subís a, boludo, subís a una escalera, subís al auto, subís a lo que sea, ya te duele todo un desgarro. No, por eso. Para mí, para mí él sabe. Si fuera un jugador de más experiencia, digamos, con más edad, te redobla la apuesta. La tiene re clara. Acá hay un problemón, Fabio, ¿eh? Acá hay un problemón que el otro día tuvimos hablando media. Ahora creo que fuimos el antecesor, el que anunció el desastre. Sí, no, no. Pasa que justo con Arezzo, donde podría haber sido cualquier otro. Pero había que cuidar eso. Había que cuidarlo. Había que mimarlo. No, lo ponen a... ¿A quién? Abajo de la nacahuita tiene que entrenar Arezzo. Sí, tienen que hacerle vientito, sombra, todo. Claro, a Oscar Ferro ponelo ahí a abanicarlo, boludo. O sea, acá, acá, acá hay un tema, acá hay un tema también de comunicación, ¿no? Porque acá, ¿cómo puede ser que tengan desgarro? Tendrían que... O sea, es algo... Generalmente, viste, que hay cosas que las guardan, ¿no? Y las demoran a alargar. Esto era algo que tenías que alargar mañana, por ejemplo, ¿no? Era algo que veías cuál era el estudio, quedaba la resonancia y ahí... Y ahí sí, informabas. Pero que informe el club. En este caso, Piñanol no da parte de médico oficial. O sea, en cuenta de Twitter pone fulano de tal, no da. En este caso es mucho mejor dar porque se sale de la especulación. Todavía lo Arezzo no está confirmado, ¿no? Pero una pregunta, ¿cómo se enteran que pasó esto con Arezzo? Bueno, eso no sé, pero también es un mensaje. Lo Arezzo más allá de que es un mensaje de tranquilidad. Bueno, pará, pará. ¿Cómo me entero? Pará, ¿qué es lo que dice textualmente Evaristo? Que tiene un pinchazo. Dice que tiene un pinchazo. Pará, te lo leo de vuelta, lo leo, lo leo. Evaristo está mal ahí. 16 minutos, ¿eh? Porque pará, la gente que lee Evaristo no lo lee a Evaristo por ser Evaristo. Lo lee por informaciones de Peñarol. Y cuando Evaristo tira una información, se toma como si fuera prácticamente la cuenta oficial. Y sí, lógico. Sí, sí, lógico. Hasta incluso por estrategia. No debería ni haberlo publicado eso. No, no, igual lo dijo en una nota. Peor todavía. Si lo dijo en una nota, peor todavía. Cayó donde no debía caer. No es que lo dijo en un tweet ni nada. Bueno, peor todavía. Abrió la boca además. Peor. Mirá, yo quiero decir algo. La de siempre. La de siempre. Lo que noto es una descoordinación entre el jugador, el club, los periodistas, partidarios, los dirigentes. Es como que está todo descoordinado. Bueno, volvimos a foca cero. Y volvimos a lo de siempre. Hagan algo. Pero esperen a ver la resonancia y ahí sí larguen la información. Mientras tanto, cállense la boquita. O no. Porque si no, tuvimos 15 minutos de caos total. O sea, logramos mejorar un poco a Ruglio y sale Baristo a ser Ruglio. No, pero aparte, lo del jugador. ¿Vos qué interpretás de lo que dice Arezzo? Porque el loco salió y digo, nos vemos el sábado. Bueno, o sea, lo que interpreto es que los dejó a todos mal parados. Se los dejó a todos mal parados, claro. Lo interpreto así. Ahora, si mañana le hacen la resonancia y tiene un desgarro, lo que nos damos cuenta es que... Pará que estoy caliente con Evaristo. Porque Evaristo, ¿qué quería hacer? ¿El primero en darle la noticia para que el demás se ponga contentos? No, la verdad no tengo ni idea. ¿Por qué salí a hablar? Yo creo que le estaban haciendo la nota y justo le preguntaron. O sea, no es que... Ah, pará que tengo una noticia. ¿Está lesionado Baristo? No, vos me entendés a lo que me refiero. Justo salió y ahí le dijeron, ¿Vos qué onda esto? ¿Entendés? No sé, pienso yo. Estaba haciendo la nota, ya pactada. No es que lo llamaron para hablar de esto. Sí. Pienso, pienso, interpreto. Le tiraron la lengua y adentro. Y ahí está. La noticia del día. Genial. Con esta comimos tres días. Los periodistas vivos. Ah, mirá lo que salió. Vamos a preguntarle. Tenemos al dirigente. Claro. Pregunta y él, no, bueno, no. Muy bien. Genial. A Baristo, le diste comer tres días. O más. Es raro, no sé, esto es muy raro. ¿Sabés lo que es un periodista con esta nota? Con esta noticia. ¿Sabés cómo está? Así. ¡Vamos! Sí, sí, obvio. Es así, ¿eh? Es así. Es la noticia. Es la noticia. Bueno, yo estoy un poquito más tranquilo, la verdad. Estoy un poquito más tranquilo. ¿Por qué? ¿Por lo que dice Arezzo? Por lo que dice Arezzo. Yo no estoy tranquilo. Porque caigo en la voluntad que tiene Arezzo de dar para adelante y va a jugar y quiero jugar y no tengo nada y vamos para adelante. Y más en el momento de Arezzo. Hasta se convence que no tiene nada. No sé, mañana veremos la resonancia. Pero creo que hoy, lo de hoy, era decir, tiene un pinchazo. Va, lo de hoy no era decir nada. No era decir nada. Esperás a la resonancia. Ahí va. Ahí va. O sea, que hasta nosotros mismos nos cagamos la vida, ¿viste, no? Era como que estamos contentos de dar una noticia bomba. O sea, dimos la peor noticia del mundo y pareciera que nosotros mismos estamos contentos de dar esa noticia. Sí, no sé. Que se manejó mal. Se manejó mal. Pero ¿cómo va a salir Evaristo a decir eso? No, 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 claro. Se manejó mal. O sea, es como que le diste la noticia que todo el mundo quería escuchar para ponerse contento. Sí, sí, sí. Dejó tranquilo a un pueblo, menos a nosotros. No, no. Arruinó medio país y a la otra parte la puso contento. Sí, prensa, el 32%, todo eso quedaron contentazos. Chocho quedaron. Pero bueno, no sé. No sé por qué tenemos ese mal manejo de la información. Creo que lo mejor es que el club, el club diga, bueno, miren, pasó esto. Ahora, que el jugador tenga que salir en una historia a decir, estoy bien. Es raro. Y el jugador debe estar caliente. Exactamente. Vos sabés que sí, ¿no? Porque es como... Vos sabés que Arezzo debe estar caliente. Porque si no, no sale a decir nada. Claro, si no, no sale... Si tiene que salir a aclarar, es porque está caliente. Entonces, cuando leyó Arezzo, pónganse en la cabeza de Arezzo. Cuando leyó Desgarro, cuando leyó esa noticia. No, no, estoy de acuerdo. Estos son pelotudos, ¿con quién juegan esto? Sí, ¿con quién juegan o por qué se adelantan? Porque ellas me dan por desgarrado, ¿no? Claro. O sea, que... Tiene gente que da por desgarrado al jugador que no se da por desgarrado. Claro, pará, sentí un pinchazo y me sacaron como desgarrado. Ni hablar de que el jugador debe estar pendiente de la selección también. Capaz que el jugador quiere a la selección. Yo con el que más me caliento y con Evaristo. Para mí me va fuera el tarro. Con el que más me caliento y con Evaristo. Sí, no, obvio. Y ya lo habíamos vivido con Lozano. Es como que Evaristo agarra al que está de moda y los desgarra. Lo quiere desgarrar, de alguna forma lo quiere desgarrar. Lo quiere desgarrar. Y sí, con Evaristo había pasado algo así también, ¿ahora? Sí, me acuerdo que estuvo con el I y vuelta y si estaba desgarrado o no estaba desgarrado. Me acuerdo, sí. No, lo que te decía, Arezzo también creo que debe estar esperando a ver qué sale, no solo por Peñalol, sino por la selección, que dentro de poquitos días va a ser la lista. Entonces, si lo van como desgarra ahora, Broly no lo cita y al final no tiene nada, no va a la selección. Acá juega muchas cosas, por eso yo digo, para mí debe estar caliente. Ahora, ¿sabes qué? La publicación que hace descarta cualquier tipo de jugada y estrategia. Sí, no, no, eso era una posibilidad que se manejó, pero no... No, si el jugador... Eso se manejó sin esta carta de la history. Si el jugador dice, estoy bien... No hay ninguna jugada. El tema es que también está. Para mí el fin de semana no juega. No, para mí tampoco. Hasta por lógica. El tema es quién juega de 9. Oscar Cruz. Porque Abel no está, Roland no está. Es con Oscar Cruz. Qué bueno, qué desastre, ¿eh? Porque la pegamos con Arezzo, pero trajimos dos choclos, ¿eh? Sí, hay dos que no están disponibles todavía. Lo de Roland es una cosa increíble, ¿eh? Lo de Roland está pasando desapreciido por lo de Abel. Lo de Roland está hoy a nivel de ascos. ¿Te reís? No, no, le dio el Riasco. No, pará, no. El Roland es jugador de fútbol. Riasco jugó más. Riasco no era. Riasco jugó más minutos. Tuvo más minutos, es cierto. Qué insólito. Mamita, qué. Vamos a ver qué pasa. Esto hay que ver mañana. ¿Qué otro fue también que tuvo? Ah. Roland está a nivel Biliarse. El Roland está a nivel Biliarse, sí. Sí, sí, sí. También Biliarse jugó más. También Biliarse jugó más. Increíble, ¿eh? Lo de Roland es increíble. Un pase dio. Igual fue buen pase. Sí. Fue buen pase. Bueno. ¿Qué hago? ¿Duermo esta noche o no duermo? Esta noche no se duerme. No se duerme porque... Yo estoy más tranquilo. Repito, estoy más tranquilo porque si el jugador dice que está bien y de esa manera es porque debe estar bien. Ahora, no creo que juegue el fin de semana hasta por precaución. Para mí el fin de semana no juega. O sea que ya un fin de semana lo perdemos. Hay que ver si va a la selección. Y hay que ver qué entidad tiene la lesión, que eso va a hacer mañana la resonancia. Yo voy a putear por las dudas. Puteo por las dudas. Sí, Fabio. No me joda, Fabio. No, hay un error ahí. A ver. Ya está. Quedó expuesto el error. Quedó expuesto. Ahora, oremos, recemos para que salga lo mejor posible esto. Capaz que es simplemente una sobrecarga. Bueno, una sobrecarga no creo. Porque un pinchazo no es de sobrecarga. A mí lo que más me molesta, más allá del desgarro, o de lo que tenga Arezzo, porque son cosas que puedes... ¿Eh? Cómo se manejó la info. Y pareciera que le damos la noticia para que se rían los demás. Para que los demás respiren. Esto tendría que haber quedado encapsulado. Es más, si soy yo, lo digo el sábado, dos minutos antes del partido. ¿Para qué le voy a decir ahora? Si hicieron los primeros estudios a Matías Arezzo, oficial CAP, informará a la entidad de la lesión del centro delantero carbonero. ¿Ahora fue eso? Ahora. ¿Dónde está la micro? Vamos a llamar a la micro vaya. Es de los primeros estudios. O sea, activar notificaciones de la cuenta de Peñarol, ¿no? Si no las tenían activadas. Pará. Algo tiene. Fabio, algo tiene. Fabio, algo tiene. Te juro que algo tiene. ¿Sabés por qué? Si no hubiesen dicho ya no tiene nada. Ya está, descartado. Vamos arriba. No, y algo tiene. Obvio que algo tiene. Pero mientras no sea un desgarro, mientras se pierda una sola fecha o dos fechas como máximo, está listo. Está listo sorteado. Porque podría haber sido mucho peor. Mucho peor. Vamos a ver. Vamos a ver qué carajo pasó con la resonancia. Pero ya los primeros estudios no dieron que está 100%. Bien, no está. Por algo sentís un pinchazo. Por algo. Y me dejan duda la historia que pone él. Bueno. ¿Vos sabés que casualmente yo te venía a traer para hoy o para mañana un video y lo voy a dejar picando? Y lo voy a tirar si este video tiene cuántos likes. Yo qué sé. Más de 500. No. ¿De casualidad de la vida? Ojo a lo que te voy a decir que vas a quedar con el ojete abierto así. ¿Qué? ¿De casualidad de la vida? Enganché una... palabras de un ex jugador de Peñarol. Y dio a entender algo gravísimo. ¿Qué? Capaz que no le sorprende pero lo dijo él. ¿Es jugador hace mucho tiempo o poco tiempo? No te lo voy a decir. Poco tiempo. No te lo voy a decir poco tiempo. Bueno. Dijo lo siguiente. Te lo dejo picando. Qué dar. Yo estaba siempre. Quizás había jugadores que en los momentos malos metían alguna lesión o no querían jugar. Yo siempre estuve. Estaba durísimo. Lo tengo para que reaccionemos juntos. ¿Vos ves? Crudo. Crudo. Veníamos bien y empezaron a caer una trasera de la otra. Por lo que te digo estamos embrujados, boludo. No. Para mí, hay alguien mufa. Hay alguien mufa.